Una misteriosa civilización que se limita a mantener distancia y a no intervenir en los asuntos de otros es la de los gigantes. También pueden aparecer como NPCs escasos o ser simplemente enemigos a los cuales derrotar. Pero en esta aventura no es el caso, les toca ser los protagonistas y llenar el mundo. Suscríbete al canal ahora, convertite en un tabanatulero de la taberna de rol y conseguí ventaja en tu próximo clic a la campanita. Además, vas a tener éxito automático para saber cuándo subimos más videos y un diccionario gigante común para entender a tus nuevos amigos. Queremos agradecerle a WJ de Láser por patrocinar nuestro video. ¿Estás buscando cositas para jugar rol? Torres de dados, cajitas, minis y más. Fijate su tienda en Instagram. Además, si usas el código tabanatuleros vas a tener un descuento exclusivo. Busca el link en la descripción. El retumbar del Rey de la Tormenta es una aventura que se centra principalmente en el conflicto entre gigantes. Algo tan maravilloso como aterrador. Antes de empezar la aventura, el libro nos explica la sociedad gigante en detalle. Las castas sociales, responsabilidades y orden. ¡Ay, Fofun! Huele a una violación de los derechos civiles, su señoría. Representa a un grupo de defensores de gente pequeña y tengo una moción para descartar este caso. Algo interesante, además de cómo se llevan entre ellos, es cómo ven a las otras razas que habitan los reinos olvidados. Lo que dice la historia es que los conflictos internos en la corte de los gigantes se vuelven cada vez más evidentes. Al punto de que el resto del mundo se ve afectado. Y, como es habitual, en las guerras hay múltiples grupos interesados en cómo se va a resolver el problema. Las facciones más conocidas del plano van a estar involucradas de alguna manera. Los arpistas, el enclave esmeralda, el centarim, entre otros, van a aparecer nombrados acá. Este es un detalle que me interesa en particular de todas las aventuras de los reinos olvidados. Porque cuando terminamos alguna, podemos continuar con otra sin mayores problemas. Y si un personaje se vuelve parte del centarim, puede seguir sus actividades en la siguiente. Debido a que los enemigos principales van a ser todos de gran tamaño, esta aventura tiene combates mortales muy seguido. Tal es el caso que en el libro se habla de TPK o Total Party Kill, que es la definición que se le da a matar a todo el grupo de los personajes de una o en un mismo combate. Creo que es la primera vez que leo esto en uno de los manuales. Y que, además, da consejo de cómo llevarla a cabo a la historia si sucede algo así. Luego pasamos a los tesoros, donde lo que me causó gracia es que sí, se pueden encontrar una gran variedad de cosas, mágicas y no mágicas, pero vienen en tamaño gigante. Su dinero, señor. Cinco monedas de oro. Porque son con lo que normalmente se van a enfrentar los personajes. Hay incluso una tabla en la que podés hacer unas tiradas y ver qué lleva a una de estas criaturas en su mochila. Y va desde un barril hasta una rueda de carrera. A lo largo de todo el libro vamos a encontrar los mapas aéreos clásicos de Day Day. Pero el nivel de detalle en cada uno de estos es sorprendente. Hay un montón de cosas para investigar o descubrir en ellos. Así que vamos a ver una buena cantidad de listas de habitaciones y, como detalle de color, muchos de estos mapas tienen un dibujo de cómo se ve de costado. Algo genial en mi opinión, ya que da una mejor sensación de tamaño, además de otro dibujo copado como ayuda al máster para describir. No quiero espolear mucho, pero hay una torre con el mejor sombrero de mago que puede tener un edificio. Literalmente. Como todas las aventuras, nos recomiendan leer todo el libro antes de dirigirla. Y debido a la enorme cantidad de detalles que hay en cada lugar, siento que leerlo una sola vez no va a ser suficiente. Con una repasada vamos a tener una idea de qué se trata la historia. Pero vamos a necesitar más. Así que les recomiendo leer la sección en la que se encuentren los personajes cada vez que vayan a jugar. Porque saltearse o olvidar un detalle puede complicar todas las cosas. En caso de que se olviden algo, traten de ubicarlo en otro lado, porque esa información puede ser súper útil o vital. Dicho esto, el manual es una mina de oro de mapas. Hay desde pueblos con campos hasta forjas de gigantes del juego, para usar y rehusar a su gusto. Si quieren jugar una aventura homebrew en altares naturales, tienen varios para elegir. Pero si necesitan un mapa antiguo escrito con runas, también hay. En estos casos, solo hay que reinterpretar el dibujo y listo. Sumergiéndonos un poco en la aventura, comienza en un pueblito al norte que sufrió un ataque catastrófico. Donde luego de investigar y conocer a un par de NPCs, van a continuar su camino. Eventualmente los personajes van a llegar a la frontera salvaje. El capítulo más extenso del libro. Está lleno de encuentros sorpresas, mini-psychos, tesoros y gigantes. Lo importante a tener en cuenta acá es que vamos a recorrer el norte. Además de esas misiones, vamos a tener mucha información sobre lo que sigue. Acá es donde más gigantes se van a cruzar los personajes. Van a poder recorrer templos antiguos de dioses desconocidos. Y las guaridas de sin color gigantes muy, muy poderosos. Cada una de estas es genial y única. Aprovechenlas porque funcionan más o menos como un dungeon. El libro termina como otros, con una discreta lista de objetos mágicos interesantes, como el trono de cráneos de Wyrm. Que entre otras cosas, te permite volar y traer vallos. El caracol de teletransportación que te permite ir a un lugar específico o varias runas. Como la runa Skull. Con un montón de propiedades defensivas. Que incrementa tu armadura o te dan escudo en tu imagen. En cuanto al bestiario, en este manual es escaso. Apenas un puñado de monstruos nuevos. Quizás porque la mayoría de los que se necesitan en la aventura ya están en el manual de monstruos. Pero podemos mencionar los siguientes. Los Tresim, unos gatos alados. O las crías de los gusanos púrpuras. Versiones más pequeñas de estos clásicos monstruos. Algo a destacar del bestiario son las opciones para cambiar a los gigantes. Con unas pequeñas modificaciones para cada tipo. Que nos van a permitir presentar desafíos distintos a los personajes. Otra cosa importante de mencionar es que en la aventura hace presencia uno de los dragones más conocidos de los reinos olvidados. Ingrid, la tormenta del desierto. Y en el bestiario hay apenas una modificación al clásico dragón anciano. Con alguna que otra cosita distinta por ahí. Esto me pareció una oportunidad desperdiciada de darnos tremendo dragón villano. Pero bueno. Este manual lo recomiendo para grupos que ya tengan experiencia jugando y lleven un tiempo. Pero además quieran experimentar con desafíos mucho más grandes en el combate. Si les gustó este video, dejen un like. En el próximo también vamos a seguir con D&D y fue elegido por nuestros Patreons. Así que suscríbanse al canal para no perdérselo. Si nos quieren ver jugar, lo pueden hacer los martes, los jueves y los viernes por nuestro canal de Twitch. La pregunta del día para ustedes es. De todos los manuales que estuvimos viendo de D&D. ¿Cuál es el que más les gustó y por qué? Estoy hablando de Candlekeep, Witchlight, Teros y todos esos. Personalmente a mí me encantó, pero me encantó Witchlight. El carnaval de las hadas es algo que no puedo superar todavía y el libro es hermoso. Teros está ahí segundo. Las mecánicas del mundo me parecieron geniales. Pero estoy interesado en saberlas de ustedes. Así que dejen su respuesta en los comentarios que los vamos a estar leyendo. Nos vemos en el próximo video. Vinimos a grabar hoy y miren quién vino infiltrado. Pobrecita. Pero bueno. Ahora en sus lugares. En la bolsa. Sí, no, la diferencia. Así que listo, ya está. Vamos a guardarla. Es como Woody que se colaba entre los juguetes de... Sí, sí. Llévame a la universidad, por favor. Wow, qué triste. Algún día le va a tener que ceder la túnica a la siguiente persona y bueno, va a ser muy triste. Porque es que alguien querría tu túnica sudada, le digo. Va a estar limpia. ¿Está limpia hoy? No. No, no, se llama The Bad Batch. Ah, me doy bien. La Batchi mala. Batchi tirano ni lo sabré por ese chiste. No puedo, estoy bueno. Hay incluso una tabla en la que podemos hacer tirada y ver... No, para. Tiradas. Me salió en rosareno. Re bien había pronunciado. Re bien había pronunciado. Pero dije tirada. Lu lo había entendido bien. No, 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 no. Yo estoy mirándome.